Mexicanas, mexicanos, es hoy, es hoy. El día que temíamos que tal vez no llegaría, finalmente está sucediendo. Es 30 de septiembre de 2024. Estamos viviendo el último día de Andrés Manuel López Obrador como presidente de México. ¿Escuchan ese sonido como de salpicaduras? Son a la Raki y Pedro Ferriz de Con tocándose furiosamente el uno al otro. Se va, se va, se fue. Después de 1,438 mañaneras llenas de información cuestionable, periodistas de caricatura, ataques constantes a la oposición, ejercicios democráticos como la rifa de un avión, poner rolitas en el YouTube, vacunas contra el COVID en vivo, hamlitos de peluche y secciones de salud, seguridad y mentiras, hoy llega a su fin ese sueño llamado simplemente Andrés Manuel López Obrador. No importa si usted es cuatrotero de corazón o un férreo opositor al gobierno de AMLO, hay una cosa en la que podemos estar todos de acuerdo. Mario Besares no debió ganar la casa de los famosos. Pero de regreso a la despedida que hoy hacemos, es necesario un recuento de lo sucedido estos últimos seis años en los que el presidente trabajó al máximo de sus capacidades. Esto no es un cumplido, de hecho es un insulto bastante rudo. Entre los compromisos incumplidos de su gobierno destacan los de seguridad, economía y salud. Por ejemplo, prometió reducir los homicidios dolosos a la mitad, pero no lo logró a pesar de usar todos los trucos estadísticos que el Gabinete de Seguridad fue capaz de crear. También tenemos el caso Ayotzinapa, cuya solución fue bandera de campaña, pero no se esclareció. De hecho, terminó peleado con los padres de los normalistas y defendiendo al ejército. Pero no solo él. Su ejército de chairos, que aún critican la militarización de Felipe Calderón, ahora se la festejan al tabasqueño mientras atacan a los familiares de los 43 normalistas y los acusan de ser títeres del neoliberalismo en contra del Estado. Ese Estado que hace apenas unos años era el malo de fue el Estado. Y hablando de desaparecidos, Andrés Manuel deja el sexenio con 51.791 personas sin localizar. Según los datos oficiales, desde el inicio de su administración, en promedio desapareció una persona cada hora. Excelentes resultados si eres David Copperfield, pero no si eres un presidente. Y ya sé que David Copperfield es una referencia muy vieja, pero mis escritores originalmente querían poner a Beto el Boticario. En cuanto a la salud, el tabasqueño prometió un sistema como el de Dinamarca, pero dejó sin vacunar a 6 millones de niños, faltaron de surtir 15 millones de recetas médicas, el triple comparado con la administración anterior, y la población sin acceso a este derecho aumentó de 20 a 50 millones. Todo mientras el presidente y su secretario de Salud aseguran que la meta se logró y hoy no hay un solo mexicano sin acceso a los servicios médicos que merecemos. Lo cual significa que o nos están mintiendo o nos están mentando a la madre, pero normal eso no es. En cuanto al juguete favorito del aún hoy presidente, el ejército, los recursos destinados a los fideicomisos controlados por las Fuerzas Armadas aumentaron en 1.545%. Déjenme repetir ese número para que lo puedan procesar bien. 1.400 pinches 45 pinches por ciento. La Sedena y la Marina vieron un crecimiento significativo en sus fideicomisos, que en 2024 alcanzaron más de 60 mil millones de pesos. En cuanto a la bandera que no dejó de ondear a lo largo de su presidencia, es decir, la de las mega obras como el Tren Maya, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y la refinería de Dos Bocas, todas ellas, como hijos del presidente, significaron retrasos y sobrecostos. El tren con un sobrecosto de 266% que aún no ha sido finalizado. El AIFA funciona lejos de su capacidad. Y cuando digo lejos de su capacidad, me refiero a que está en casa del carajo y que nadie use ese aeropuerto. La refinería Olmeca, en Dos Bocas, inició producción con el sello de la 4T. Un montón de retraso y por debajo de lo proyectado. No más por no dejar, podemos mencionar también el corredor interoceánico y el tren interurbano, que no son tan famosos porque alguien en gobierno decidió que presumir sin cobras, caras e inútiles era mucho. Pero esos también superaron costos iniciales y no están terminados. En cuanto a la deuda pública, esa misma que Andrés Manuel prometió mes con mes, semana con semana, que no iba a aumentar bajo ninguna circunstancia, alcanzó niveles récord y no hay ejército de cobradores de Coppel que pueda lograr hacerle mella. Ah, y pese a los compromisos del presidente, el espionaje continuó, pero ahora se llaman labores de inteligencia. Pero no crea que todo es malo. Por supuesto que en un recuento de esta naturaleza también se deben mencionar los compromisos cumplidos, como el aumento de pensiones para adultos mayores, los programas sociales que subieron a rango constitucional y el incremento del salario mínimo. Y ya. Dinero para todos, pero de ese que en unos años va a provocar una crisis financiera. ¡Sí! Andrés Manuel no solo nos dejó cifras negativas y resultados dignos de uno de los gobiernos más incompetentes de la historia reciente. También nos dejó enseñanzas. Nos mostró, por ejemplo, cómo es posible gobernar desde la arrogancia absoluta. Nos enseñó que la realidad no importa cuando tú tienes otros datos. Que existe un sinfín de personajes dispuestos a aplaudirte a cambio de unas migajas. Y nos dejó muy en claro que para ejercer el poder de manera impune solo hace falta victimizarse. López Obrador se va luego de haber marcado la historia de México de manera definitiva. Derrumbó instituciones autónomas, minó la credibilidad de los medios de comunicación y desapareció la división de poderes, todo siempre asegurando que lo hacía por el bien de México y sin sentir jamás la necesidad de justificar sus movimientos con la más mínima dosis de verdad. Hoy es el último día de su gobierno, pero sus consecuencias durarán probablemente décadas. La figura presidencial que creó tiene un poder absoluto y mañana ese poder lo comienza a ejercer otra persona. Y en seis años alguien más, Dios mediante, que aún no conocemos. Endiosado, López Obrador se aseguró de que quien venga después goce de las mismas facultades porque para él siempre fue más importante la presidencia que el país.